familia buenas tardes ahorita me llegaron las fotografías de la reunión del happy birthday de nuestra mamá la señora natalia este pues se ve ahí la convivencia pastelito carnita asada este todo se ve muy bien qué bueno que le hayan pasado bien este y pues los mejores deseos para mi mamá nuestra mamá y también agradecerles a todos los que participan en este pues hacer feliz a mamá este por ejemplo sergio que acude de de general de río bravo tamaglipas este su familia y otros familiares que no dudo que por ahí hayan pasado a saludar a nuestra mamá este que dios le permita a mamá salud este que la siga bendiciendo para que siga celebrando cumpleaños y siga viendo muestras de del querer de los siglos del amor de los hijos muy bien muy bien chico este todo 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 se ve bien se ve la carnita se ve todo el pastel también pues la reunión ahí se ve amena familiar privada todo todo muy bien este no vamos que la sigan pasando bien este reciban saludos hasta luego gracias gracias gracias